La leyenda de la música norteña Desigual Desigual no viene Es un grupo mejor ¿Qué nos quieren? A ver, aviéntense un solito con el sax Ahí va Pensé que era la banda de... ¿Cuál, cuál, chavio? ¿De Bette Miller o quién? Ah, de Glenn Miller ¿No es la banda de Glenn Miller? ¿Otra vez? A ver ¡Échale! ¡Dale, dale! ¡No, me chato! ¡Vamos! Bueno, aquí estamos ¡Los hermanos Garzón! Señor soltero, ¿cómo los presento? No son ellos, señor Chabana. ¿Cómo le hacemos? Es la leyenda. ¿Cómo los presentaríamos, señor soltero y Wendy Marisol? Empezaríamos aquí en esta plataforma donde nos acompañan esta noche a nivel internacional soltero en México y en Estados Unidos. Con ustedes, los monarcas. ¡Qué buena onda! ¡Sí, sí, sí! ¡Vámonos, muchachos! ¡Adelante! ¡Vamos a bailar! ¡Feliz de nuevo y todos a la pista! ¡Sí, sí, 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 sí. ¡Sí, sí, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!